Mamá, te amo tanto. Gracias por siempre estar ahí para mí. Que Dios te bendiga hoy y siempre, madre. Fue la primera voz que susurró mi nombre. Fue la primera mano que rozó mi piel. Recibí su ternura aún estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Con esmera y paciencia cuidaba mis pasos. Y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos. Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto, es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida. Que daría su alma y su vida sin duda ninguna, tan solo por mí. Amor de madre, el que sufra si me ve sufriendo. El que sabe lo que estoy sintiendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Mi mamá es más que una mujer valiente, es más que un heroína, es más que una amiga. Mi madre es mi vida. 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 Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre, que no guarda el rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí Amor de madre, el que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Amor de madre, ¿quién no ha escuchado esa voz tierna que te dice? Abrígate bien que hace frío ¿No viste? Tienes que alimentarte bien que estás muy flaco O como dice mi mamá, no vas a salir Viste, te bonito Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Amor de madre, ¿sabes? ¿Sabes madre? Si volviera a nacer Le pediría a Dios Que volvieses a ser mi madre Eres muy importante en mi vida, madre Te amo tanto Gracias por existir Te amo, madre Te amo, madre Te amo, madre Te amo, madre